Bienvenidos a internets, yo soy Detective Mike. Los juegos de peleas tienen ataques muy extraños que a veces tienden a dañar más allá que solamente al oponente. Ataques tan poderosos que devastan incluso a los espectadores. Y este es mi Top 5 de ataques más poderosos en juegos de peleas. Empezamos por una de las franquicias de juegos de peleas más querida por los fans. Tenemos a Guilty Gear, una serie de juegos que se volvió famosa por su excelente diseño de personajes y su arte visual extremadamente llamativo. Tenemos en el quinto puesto el ataque especial de uno de los personajes más llamativos y raros de la serie. Y eso ya es decir mucho. Conocido inicialmente como el Dr. Baldhead, se empezó a conocer como Fust a partir de Guilty Gear X. Siendo un doctor que no solamente era bueno, sino el mejor del mundo, tenía siempre la alegría de poder ayudar a todos quienes lo necesitaban. Y así, gente de todo el planeta iba con él con la esperanza de que los ayudara. Pero un día corrió una desgracia y una niña murió durante una de sus operaciones. Esto lo volvió loco y se convirtió en un asesino serial. Y después de mucha historia que no vamos a ver aquí porque el video no se trata de eso, llegamos a lo que nos interesa, que es un movimiento especial en Guilty Gear X2. Hashtag Reload. Se queda aquí porque ya le había ganado a su oponente. Y decide aún así, como forma de sobrematarlo, hacer explotar una bomba atómica que deja todo desolado a su alrededor. Quizá habiendo asesinado a millones de personas en ciudades cercanas a él. Solamente para ganar una pelea uno a uno. Y así empieza el top, con un holocausto. Imagina cómo va a terminar. El cuarto puesto se lo lleva Injustice, Gods Among Us. Un juego de peleas muy querido y que incluso ya tiene una secuela más famosa aún. Recuerden que en este top no importa cuánto daño se haga al oponente. Lo que cuenta es toda la destrucción total resultante de un ataque especial. Y para el cuarto puesto tenemos a Doomsday, quien se va a lo grande cuando se trata de lastimar a su oponente. Siendo un kriptoniano que fue víctima de miles de años de crueles experimentos, Doomsday tuvo que evolucionar para sobrevivir en el planeta más hostil del universo. Siendo bebé, fue lanzado a enfrentarse a bestias salvajes que lo devoraron en segundos. Los científicos que estaban a cargo del experimento tomaron los restos de aquel bebé e hicieron un clon desde el ADN. Así pasaron miles de años hasta que el bebé fue evolucionando hasta convertirse en el monstruo más letal y feroz del universo. Y se queda en el cuarto puesto gracias a este ataque. Su ataque es atravesar el planeta tierra dos veces, excavando con el cuerpo de su oponente mientras lo golpea tan duro para atravesar el planeta en cuestión de segundos pasando por el centro. Claro. Al salir del otro lado del planeta, regresa al oponente a la arena de combate por otro hoyo que hace al lado del original, el cual también atravesa la tierra por el centro. Este ataque, más que ser algo a lo que nadie podría sobrevivir, puede tener consecuencias irreversibles en el medio ambiente, tales como terremotos, maremotos y la destrucción de flora y fauna marítima esencial para la vida en el planeta. Kokono es una mujer mitad gato que a su vez también es una muy peligrosa científica y una de las mentes más brillantes de la tierra. Y a pesar de ser alguien capaz de construir cientos de cabezas nucleares suficientes para destruir el mundo, su mayor poder radica en que tiene un amplio conocimiento de ciencia y magia arcana, por lo que al combinarlos puede crear cosas realmente peligrosas. Y para el poder especial que vamos a ver en este puesto, nos vamos al juego de Blast Blue Central Fiction, donde Kokono es un personaje de DLC. Con su ataque especial, no solamente destruye completamente a su oponente, sino que, bueno, mejor vamos a verlo. Más que ser un finisher contra un oponente solamente, este ataque se ve que tiene consecuencias más allá de lo que cualquier pelea uno contra uno podría tener. Un meteorito gigante del tamaño de un continente cae sobre la tierra. Sobre el oponente principalmente, pero al abrir la toma vemos que este meteorito arrasa con gran parte de la superficie terrestre, tal como pasó con los dinosaurios. Obviamente eliminando toda la vida sobre la faz de la tierra, menos a ella misma por alguna razón. Se queda en el tercer puesto porque la vida después de este meteorito sí puede volver a existir, aunque pasen miles de millones de años para que eso sea posible. Un planeta que sufrió un holocausto solamente porque alguien quería humillar a su oponente. Bueno, creo que sí es digno de estar en este top. Llegamos al punto sin retorno. El primer y segundo puesto son destrucción sin sentido, más incluso que los puntos anteriores. Para el segundo puesto tenemos un juego de peleas para el PS4 titulado J-Stars Victory Versus. En este juego podemos ver a una amplia gama de personajes de anime y manga que pelean entre sí. Y teniendo en cuenta que hay personajes como Goku o Naruto, hubo mucha competencia para el segundo puesto de este lugar. Y es nadie más y nadie menos Arale Norimaki de la serie Doctor Slum quien se lo lleva. Arale es una robot creada por el Doctor Senbei Norimaki, la cual tiene apariencia de niña pero oculta un descomunal poder dentro de su pequeño cuerpo. El ataque en cuestión se llama Tajado a la Tierra y es el siguiente. Arale en su inocencia parte la Tierra a la mitad con una gran sonrisa en la boca. ¿Cuáles serían las consecuencias de esto? No solamente dejó la Tierra hecho un caos en cuestión de segundos, sino que gracias a esto, todos los ecosistemas del mundo se verán afectados para siempre. Habrá cambios climáticos tan rápidos y drásticos que básicamente ninguna forma de vida se podrá adaptar y todos morirán de formas terribles. Terremotos, maremotos, tsunamis, fisuras, huracanes, tormentas, el derretimiento de los polos y la eventual pérdida de la vida inminente dejarían a Arale y a aquellos pocos desafortunados sobrevivientes como lo último que se verá en la Tierra hasta que la vida se apague para siempre. Dejando un escombro espacial partido en dos pedazos. Ni siquiera Goku tiene un poder especial así de poderoso. Llegamos a la saga de juegos más controversial de la historia. Una saga que fue la causa de la creación de la clasificación de los videojuegos. Mortal Kombat es una de las sagas más reconocidas y queridas de la historia de los videojuegos y justamente se lleva el primer lugar y por mucho. El personaje que se lleva este primer lugar es nadie más y nadie menos que Smoke en su versión robot. Smoke tuvo su primera aparición como un personaje secreto que no se podía usar en Mortal Kombat 2. Curiosamente apareció aquí en su forma humana, pero para Mortal Kombat 3 ahora sí era un personaje que se podía usar pero ya era un cyborg. Según nos dice el juego mismo, Smoke es una alma torturada que se encuentra atrapada en el cuerpo de un cyborg. Pero para las versiones más recientes de Mortal Kombat regresó a su forma humana. Y es justamente en Mortal Kombat 3 con su cuerpo de cyborg que realiza un fatality llamado Armageddon. Pensemos por un momento lo que acaba de pasar. Smoke, con el solo propósito de humillar a su oponente, el cual ya estaba vencido, decidió destruir el mundo, solo para humillar a alguien, destruyó al mundo. Y no es como en los puestos anteriores donde se destruye parcialmente el mundo o la humanidad. Smoke hace volar completamente el planeta sin dejar nada detrás, no quedan ni siquiera residuos. El planeta simplemente deja de existir en cuestión de segundos. Pudiendo haber golpeado al oponente, que de nuevo ya no se defendía porque ya había sido derrotado, Smoke decide que lo mejor es hacer explotar al planeta con él mismo incluido, para matar a un oponente que ya estaba agonizando. Ay, Dios mío, me encantan los videojuegos. Si olvidé algún ataque especial, ponlo acá abajo en los comentarios. Recuerda que si te gustó el video, ayudarías mucho compartiéndolo y suscribiéndote. Eso fue todo en Detective Mike. Seguimos investigando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!